hola aquí somos en otra videofatera friki de gas para charlar de wolverine de este mensaje y este mozo que cuento que todos lo conocéis ya de las pelis y bueno pues con la enchaquea de la nueva cinta esta de logan que cuento que muchas la habréis vista pues hemos hecho una miqueta de él si no has visto la cinta logan dale al pause saca esto al tf4 zarra ahí en la finestreta la equis lo que quieras venga que te doy un ratico ya pues venga que todos hayas quedado ya sabes que todos vienen un spoiler o sea que lo es no wolverine ya sabes que muere a la fin de la peli escrabuta no ya no va a salir más y jackman no nos lo creyemos en los cómics también muere muchas vegadas y ha continuado saliendo bueno pues así que te os voy a echar una miqueta de otras muertes que ha tenido lobezno wolverine antes más la primera de ellas que lle un dos primer cómics que me leí yo y este maravilloso uncanny x-men 143 publicado en 1981 y dibujado por john bain escrito por chris clermont aunque wolverine que llevo espabilado que le voy a pillar a este que se tiene la por de zaga y ahí va y bueno pues ya veis que se queda una mica chafallico no? esto oye o suyo brazo aquí y primera escrabutada de wolverine y esto como ya en el futuro pues aquí wolverine de efecto ya teniava teniava canas y tal ya llena viello y eso pues no afectaba la continuidad marvel pues porque eso porque llena o futuro al mismo futuro por cierto de aquí viene rachel gray que ya de nuestra belleza más entaban nos dimos hasta el año 2009 x-men forever y está esta colección todos largos bueno este y el x-men en temas fan spoiler la muerte de lobezno joder muy mal spoiler en la portada bueno ya en el año 80 y pico y eso bueno pues esta colección x-men forever y muy pincha y está y lo que es efeito chris clermont si no le es efeito fuera de marvel en 1992 y que es efeito clermont matar al lobezno que hay una cosa maravillosa que le voy yo pensando desde que le lleva los cómics estos de huitenta y pico porque yo era muy anti lobezno ahora ya menos ahora ya pues bueno pues a la fin nos hemos feito amigui cosito bueno pues en este este número pues eso pues por aquí wolverine haciendo las bellas cosas flaca rayazo y pues ya veíais que se queda una mica pues crema de no que churrusca y yo en unos torres licos podríamos fenol y bueno pues esta ilustración de bien pincha todo esto ya dibuixa por tom grumet y ya todos digo que hay una colección bien pincha que lo primero que fue a chris clermont y matar a lobezno y después pues ya principiamos a charlar y fue a cosas muy 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 pinchas porque claro como no le echaban felas en marvel pues después cuantornó y como esto ya era también un atro un universo alternativo pues puede hacer lo que querese para que no afectaba la continuidad y la zagerbez la zagerbez que vige morir a lobezno a wolverine pues este o aquí en liste gómic que llegue la muerte de lobezno también una mica spoiler ya la colección se decida sinas aquí lobezno pues ya no tiene los suyos poderes y los suyos enemigos pues entregarse que no tiene los poderes van a cutiello a por él y bueno pues remata este mozico pues asinas pues se fica en una fuente adamantium lo normal y se fa una ducheta y el adamantium pues tiene muy mal lixucao y ya bellez pues se queda feita una estatuica asinas que oye pues tres vegadas que he visto morir a lobezno en los cómics y una más en la pantalla en el cine asinas que wolverine lo siento guito pero tú ya no vales ay venga que vaya bueno te doy livers el